Eligen a José Luis Armendariz para cargo en la Federación Mexicana del Ombudsman. Pide CNDH reconocer medicina tradicional indígena en sistema de salud. Población hondureña podrá denunciar violaciones a los derechos al teléfono 132. Acompáñenme a conocer los detalles de las noticias. ¡Comenzamos! Le recibo en DH Web Noticias para ofrecerle la información más relevante. Durante la Asamblea Ordinaria de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, que este año renovó su mesa directiva, el presidente de la CDH en Chihuahua, José Luis Armendariz González, fue electo como secretario para el periodo 2017-2019. Correspondió a Puebla el nombramiento del maestro Adolfo López Vadillo, que ocupará la presidencia y la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Zacatecas, ocupará el cargo de tesorera durante el periodo que será renovado en octubre de 2019. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos llamó a todos los estados a adoptar medidas inmediatas para asegurar el pleno ejercicio de todos los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Estos derechos incluyen los pertinentes a la no discriminación, la vida, la integridad personal, la salud, la dignidad y el acceso a la información, entre otros. En este sentido, una obligación fundamental de los estados es garantizar el acceso pronto y adecuado a servicios de salud que solo las mujeres, adolescentes y niñas necesitan en función de su sexo o género y función reproductiva libre de toda forma de discriminación y de violencia de conformidad con los compromisos internacionales vigentes en materia de desigualdad de género. La Comisión Nacional de Derechos Humanos en México señaló que, pese a los avances en la disminución de la pobreza en el país, aún hay 19.1 millones de personas que carecen de acceso a los servicios de salud, lo que les impide el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales. En este sentido, el Organismo Nacional subrayó que la medicina tradicional indígena debe ser reconocida como pilar fundamental en la protección y atención a la salud. Sin embargo, con frecuencia se observa que esa disciplina es subestimada y las personas que la practican son discriminadas y aisladas del sistema de salud. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos puso a disposición del pueblo hondureño la línea gratuita de respuesta rápida 132, número al que puede llamar cualquier persona que se sienta violentada en sus derechos humanos, en especial de los derechos políticos, desde un teléfono fijo o celular las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Roberto Herrera Cáceres, titular del CONADE, dijo que esta es una necesidad y un deber dar atención especial a las personas, o grupos que han sido marginados o discriminados históricamente o bien que se han visto obstaculizados en el ejercicio de su derecho de participación política. En un comunicado, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y el presidente de la Comisión de la Unión Africana confirmaron su apoyo a un proceso electoral creíble y transparente en Kenia en vista de las próximas elecciones presidenciales. El 1 de septiembre, la Corte Suprema de Kenia anuló las elecciones que se celebraron en agosto y pidió la organización de una nueva votación. Los diplomáticos solicitaron a todas las partes cooperar con la Comisión Electoral Independiente y urgieron a todos los actores políticos a crear las condiciones para unas elecciones pacíficas. Además, llamaron a las fuerzas de seguridad a usar la fuerza con moderación y a respetar las libertades políticas de todos los kenianos. Esto ha sido todo por esta emisión. Mi nombre es Marcela Zamudio y la espero en el siguiente noticiero Derecho Humanista. Hasta pronto.